Si no dan el apotema y dan la altura, habrá que hacer Pitágoras con este triángulo. Altura, esto sería la mitad de la base y el apotema. El apotema sería raíz cuadrada de la altura al cuadrado más la mitad del lado al cuadrado. Y una vez calculado el apotema ya podéis calcular lo demás. Y ahora vamos a...